¿Lo pasaron? ¿Lo pasaron bien o no? Muchas gracias. Excelente. Tenemos un anuncio en su casa. Tenemos entre nosotros una compañera que está mañana, más tarde, en el cumpleaños. Le tenemos una sorpresa acá. Así que entre todos le vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿no es cierto? Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Espera, 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 espera. Yo les voy a contar lo que pasa acá. Ella es Daniela Ormeño. ¿Les gustó o no? Bueno, ella es Daniela Ormeño y mañana cumple 26 añitos. ¿Y saben quién soy yo, no? ¡Sí! Yo soy el pololo. Ya. Y junto a todos ustedes, yo quiero contarles que para ella es muy especial estar aquí en San Fernando porque nosotros somos de Santiago. Hicimos un esfuerzo súper grande al venirnos para acá. Ella dejó todo de lado, todas sus clases, sus alumnas, todo por venirse para acá conmigo. Así que ustedes comprenderán cómo estoy yo de feliz, ¿cierto? ¡Sí! Y antes de su cumpleaños, yo quiero darle una pequeña sorpresa a ella. Yo voy a bailar ahora. No, no quiero darle esa sorpresa. Quiero darle otra sorpresa y quiero que ustedes me ayuden. ¿Ya? ¿Me van a ayudar? ¡Sí! Señorita Dalia Ormeño, tengo algo que preguntarle a ustedes. ¿Quiere ser mi mujer para el reto de su vida? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué le digo? Obvio que sí. ¡Bravo, que viva el amor! ¿No es cierto? Y va a hacer esta... ¡Uy, qué lindo! ¡Es una sorpresa! ¡Johans! ¿Eduardo, me va a hablar? Oye, sí. Una fuerte más grande para Dani. Con la Dani hemos compartido desde que llegó el año pasado. La verdad es que... Es una...